¡Ja, ja, ja! A ver, a ver, a ver, a ver. En el río del Colorado, cerca ya del Gran Cañón, hubo una vez un vaquero, chaparrito y barrigón, como al perro de tiacleta la primera vez que ladró, le dieron con la cubeta como le dieron a Tom. ¡Pobretón! ¡Pobretón! Por tan pobre y por tan tonto, ¡pobretón! 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 Por tan pobre y por tan tonto, ¡pobretón! Asaltó una diligencia y del caballo se cayó. A robarnos trae licencia, vámonos pa'l botellón. Se escapó de los cherifes y en la hacienda se escondió. Y al ratito lo agarraron con la tienta del patrón. ¡Pobretón! ¡Pobretón! Por tan pobre y por tan tonto, ¡pobretón! 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 Por tan pobre y por tan tonto, ¡pobretón! Al primer pleito que tuvo su mujer lo descontó. Al segundo le dio mate contra maño pistolón. Para siempre lo enterraron en medio del gran cañón. Y tan mala fue su suerte que el cañón y su explosión. Allá en lo alto de una nube vive un ángel cachetón. No le dan allá en los cielos casa ni alimentación. Lo corrieron del infierno por chaparro y barrigón. ¿Por qué no encontraron cuernos de la talla de este tón? ¡Pobretón! ¡Pobretón! Por tan pobre y por tan tonto, ¡pobretón! 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 Por tan pobre y por tan tonto, ¡pobretón! ¡Gracias, Checos!